Existen muchas personas que establecen relaciones tóxicas con los otros. Son muy conocidas las personas que se imponen, amenazan o son agresivas. Pero también las hay más sutiles o menos evidentes. Entre ellos podemos mencionar al chantajista emocional, que camufla su necesidad de dominar y anular al otro a través del control emocional, para que la otra persona haga lo que desea. El chantajista emocional puede ser hombre o mujer y se produce en relaciones de pareja heterosexuales u homosexuales. Estamos ante una relación tóxica cuando el otro nos domina, se coloca por encima, destruye nuestra autoestima, nos aísla de las personas que queremos, no nos deja crecer. Por ello, el chantaje emocional es un modo de maltrato que es importante distinguir. El chantajista emocional quiere dominar al otro, pero su estrategia se basa en generar culpa en el otro, haciéndole sentir que se equivoca, que es egoísta, que no le cuida, que es mala persona y hasta le convence de que está loca o loco. Por ello, muchas veces, la persona que sufre al chantajista le cuesta ver que es manipulado. Dentro de las relaciones tóxicas vamos ahora a ver los modos del chantaje emocional. En primer lugar, él hace sentir culpa de diferentes formas para que dejemos de hacer cosas que él o ella no quiere que hagamos, o por el contrario, obligarnos a hacer cosas que no queremos. Un buen chantajista emocional nos dice, no salgas con tus amigos. O también puede decir, yo me encuentro mal, pero no te preocupes, tú sal con tus amigos, yo me quedo aquí solo o sola. Y después podría agregar, si necesito algo o me pongo peor, voy a las urgencias, pero tú no te preocupes, pásatelo bien. O para impedir que haga otra cosa, puede organizar un plan alternativo, diciendo, me hace tanta ilusión hacer esto contigo, pero bueno, si no quieres, déjalo. En segundo lugar, pretende aislar a la persona, criticando a los amigos o a la familia, diciéndole reiteradamente que no le aprecian, marcando cada fallo de los otros. El mensaje es, nadie te va a querer como no te quiera yo. Nadie te comprende como te comprendo yo. En tercer lugar, amenazas veladas o directas. Yo en las relaciones me entrego al 100%, espero lo mismo de ti. O cuando les quieren dejar, pueden amenazar con que se van a matar, que su vida depende de nosotros, que somos los únicos que podemos salvarle. Con ello, vuelven a manejar la culpa para que no les abandonemos. También manejan la amenaza no desde el enfado, sino desde la decepción o la pena, logrando hacer sentir al otro que lo que hace le produce daño y que decepciona. Los chantajistas emocionales te dicen o dan a entender que se abandonarán, se harán daño o se deprimirán si no haces lo que quieren. Con ello, buscan, además de que sientas culpa, también que pienses que tú eres una mala persona. En cuarto lugar, la resistencia pasiva. El chantajista emocional puede decir muchas veces si hacer algo y mostrar entusiasmo, pero boicoteará la situación para que no salga y encima te responsabilizará de ello. Y además, se mostrará como que ellos quisieron hacerlo, pero no pudieron por tu culpa. No aceptan nada que no sea como quieren o como les gustaría que fuera, y boicotearán todo aquello que se salga de su deseo. Por supuesto, dirán, claro cariño que te apoyo si lo quieres hacer, pero luego pondrán zancadillas y trabas para que no lo consigas. Mientras, tratan de mostrarse como siempre, apoyadores. Por ejemplo, imaginemos a una persona que quiere estudiar para mejorar. El chantajista le dirá encantado, por supuesto, yo te apoyo, pero le pondrá impedimentos a la hora de estudiar. Empezará con las preocupaciones económicas, el estudio cuesta dinero, los horarios, etcétera. Todo ello con la intención velada de que esa persona abandone la idea y que la abandone sigue sintiendo no que su pareja no la apoya, sino que no pudo ser. Quinto lugar, el chantajista se hace la víctima. Todo es culpa del otro. Porque no hace, o porque lo que hace lo hace mal, busca hacer sentir a su pareja culpable y mala persona. Si te vas con tus amigas, yo estaré solo y aburrido. Me dejas a mí que soy el único que te quiere, tus amigas son unas egoístas. O por ejemplo, si no vienes a verme, voy a estar solo todo el día. Nunca piensas en mí, eres un egoísta. Tratan de hacer sentir al otro que no les comprende, que nunca acierta y que no está a la altura de su amor. Buscan siempre hacerte culpable de sus desgracias y males y a su lado sentirás a menudo que eres malo, egoísta e insensible. En sexto lugar, usan el silencio para que el otro se preocupe. El chantajista emocional no comunica lo que quiere, sino que espera que el otro lo sepa. Si me quieres, deberías saberlo. Si la otra persona responde, bueno, pero puedes decírmelo. Un buen chantajista responderá, con el tiempo que llevamos, deberías saber lo que siento y lo que quiero. Y añadirá, yo sí sé lo que tú sientes, ¿te acuerdas? Cuando lo que yo hice por ti, pasando factura de lo que ha dado y creyendo que el otro puede leerle la mente. En séptimo lugar, hacer algo para recibir el triple a cambio. Suelen hacer gestos que parecen desinteresados y de mucho amor. Organizar una cena romántica, una sorpresa, un regalo hermoso, o un precioso ramo de flores. Pero después, a través del chantaje emocional, esperan tres veces más del otro y siempre sacarán a relucir lo que hacen por su pareja. También hacen grandes promesas que están supeditadas a su comportamiento y rara vez las cumplen. En octavo lugar, cuestionan al otro constantemente. Lo que hace de manera sutil, a través de la broma o del supuesto cariño, mi amor, deja que lo haga yo, que tú no sabes hacerlo bien. O con una mirada paternalista o de madre, dirán, ay mi vida, siempre pensando así. También se suele decir, mi amor, que es tan torpe, pobre, eso me enternece. En noveno lugar, colocan al otro como elemento central de su vida. Cuando la otra parte se va cansando, para retenerla, le indican que sólo ellos le pueden curar, que el amor que sienten lo puede todo. Típica frase de chantaje emocional. Tu amor me sana y me hace querer ser mejor. Si me dejas, no sé qué hacer, sólo tú me haces feliz. En décimo lugar, sistemáticamente a ellos siempre les va peor. Van a ignorar o no le hacen caso a los sentimientos y aspiraciones de la pareja. No empatizan con el otro, sino sólo miran al mundo y a los otros desde su propio ombligo. Sólo lo de él es importante. Si tú sufres, ellos sufren más. Si a ti te va mal, a ellos les va peor. O por el contrario, se hacen los despreocupados por su pareja y ésta habitualmente decide no decirle nada porque se pone tan mal que es que me quiere tanto que no quiere decirle nada para que no sufra. Como ya dijimos, si tú te sientes mal, ellos seguro que se sienten peor. Si a ti te pasó algo malo en tu historia, a ellos les pasó algo mucho peor. Como dijimos, tienen que ser víctimas los pobres. Ellos siempre sufren más y sobre todo si es por ti. En décimo primer lugar, mienten. Dicen una cosa y más tarde aseguran que no la dijeron. Es común que los chantajistas emocionales digan algo y luego digan lo contrario o nieguen lo que dijeron. Cuando pasa el tiempo, la pareja comienza a dudar de sí mismo y de su propia cordura porque además un buen chantajista dirá, no dije eso, tú estabas loco. Un chantajista emocional es un experto en dar vuelta a las cosas, racionalizar, justificar y describir cosas dándole otro sentido, que es el que siempre les conviene a ellos. Muchas veces hasta consigue a través del chantaje emocional que la propia familia de la pareja se alíe con él y piensen que tú eres el que está mal. En décimo segundo lugar, no tienen responsabilidad. Al no empatizar, tampoco tiene sentido de la responsabilidad. Ellos no se responsabilizan por su conducta, siempre se trata de lo que todo el mundo les hace a ellos. Décimo tercer lugar, busca conocer las debilidades del otro, para utilizarlas en su contra, por supuesto. Al principio, el chantajista emocional busca la intimidad para mostrar al otro lo bueno, amable, preocupado que es, para contar lo dura que es su vida y luego para que el otro se abra y cuente lo que piensa. Al principio, el chantajista emocional busca la intimidad para mostrar al otro lo bueno, amable, preocupado que es, para contar lo dura que es su vida y luego para que el otro se abra y cuente lo que piensa, siente, sus miedos, sus dudas, etcétera, que luego utilizarán su beneficio echándoselo en cara para humillar. Décimo cuarto lugar, muchas veces consiguen que la persona les mantenga. Como no pueden responsabilizarse, tampoco lo hacen consigo mismos, sino que busca justamente que el otro se haga cargo de él, que trabaje para él, que le cuide y, como suele ser insaciable, siempre querrá más y más. El chantajista emocional es un manipulador que consigue dominar al otro a través de la culpa, haciendo sentir al otro que es mala persona, que no sabe amar bien, y de ese modo, lentamente, la pareja comienza a estar atrapada en las redes de estas personas, siempre insatisfechas e insaciables. Los manipuladores emocionales son agresores pasivos, es decir, encontrarán formas sutiles de dejar que tú sepas que ellos no son felices a tu lado. Suelen tener una personalidad narcisista con escasa o nula empatía y sólo buscan satisfacer sus propias necesidades. Esta forma de actuar a través del chantaje emocional diario, que se teje como telaraña camuflada de pseudo amor, destruye la autoestima y la seguridad del otro. Por ello, hagas lo que hagas, nunca están contentos y satisfechos. Lo único sano que puedes hacer es salirte de esa relación tóxica y dañina y alejarte todo lo que puedas cuanto antes. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y suscribirte si aún no lo has hecho. Si deseas hacer algún comentario puedes hacerlo en los comentarios del vídeo. Muchas gracias a todos y que seáis muy felices. Este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.